Hola que tal y bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial les traigo otra plantilla que forma parte de la lista de plantillas PSD de redes sociales. En este caso le toca de nuevo a Snapchat y es porque ustedes me dijeron que tenía que subir otras que hacían falta. Que son por ejemplo esta que están viendo ahora que es como el segundo perfil o la página de estadísticas. No sé muy bien cómo decirle esta parte pero me hacía falta y la otra parte que me hacía falta del PSD de Snapchat era la parte donde se ve lo que otra persona ha posteado. Que sería no sé el perfil, el feed de la otra persona que es este y los dos como pueden ver son totalmente editables con el programa Adobe Photoshop. Que siempre me lo preguntan y bueno para descargar qué es lo que tienen que hacer. Hay un enlace directo a la descarga en la cajita de descripción que está abajo de este video. Junto con los enlaces a todas nuestras redes sociales, la más importante Instagram que les estoy dejando por aquí el nombre de usuario. Para que se unan y por supuesto no dejen su me gusta y se suscriban al canal. Algo que es muy importante así sigo subiendo este tipo de cosas para ustedes. Les dejo por acá la lista de reproducción con filtros de redes sociales y abajo la de plantillas PSD de redes sociales. Junto con el circulito para que le den click y se suscriban a este canal. Cualquier duda, cualquier comentario déjenmelo abajito en la cajita de comentarios. Y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Eso ha sido todo por hoy, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!